Bueno gente, vamos a ver más fusiones el día de hoy Al igual que en el video anterior, toca ver dos Para comenzar, quiero chequear la fusión de Moro y Granola Llamada Gromo Un nombre bastante raro Y al final del video quiero fusionar a dos Saiyans con el potencial más grande El cual es Gohan, no, no se va a agarrar Gohan del futuro Sería Gohan Encima está a abrir a Trunks del futuro Pero quiero decir Gohan Beast y Broly Dando la fusión de este loco que se llama Brohan Que la verdad tiene un diseño bastante fachero Pero antes de comenzar, para este combate la dificultad va a estar al máximo Es decir, extremo Y miren, el primero va a ser como dije Moro Que está por acá Quiero primero utilizar a ambos personajes A estos antagonistas de Dragon Ball Super Curioso que el video anterior la temática era El villano más poderoso de Dragon Ball Super Pero ahora, pues vamos a ver estos dos Pero aún así, yo creo que la fusión de Cell Max y Black Freezer Sería más fuerte que un Moro y Granola Lo que sea en habilidades sería bastante interesante Vamos a enfrentarnos a Goku, Super Saiyan Blue y Vegeta Blue Más que nada porque quiero ver en qué se fusionan Podría ser el Ultricinto y el Ultra Ego Pero creo que tiene más posibilidad de fusionarse Si son con la fase Blue Vamos a ver, alcanzarán Vegito Traerán a Gogeta Vamos a chequearlo en este video Bien, vamos a pelear en los gemos de tarde No sé por qué aparece el mouse Bueno, le iba a correr pero desapareció Como que quise hacer un pequeño cameo Y vamos a ir a los gemos de tarde Haremos todo esto rápido Ya que no tengo mucho tiempo para grabar Y no sé, quiero ver qué onda Realmente Moro es un personaje que siento que con Granola Puede ser algo muy curioso en cuanto a técnicas y demás Así que bueno gente, vamos a darle comienzo a esta batalla Y vamos a chequear qué audios tienen estos personajes Bueno, de momento me están traeando porque no tienen audios nuevos Y vemos que tienen una buena cantidad de salud A ver, mi idea sería primero pelear un poquito con Moro Y después con Granola Es decir, chequear a ambos personajes en combate Y después traemos a la fusión Y nada, lo mejor sería que Vegito y... Bueno, que Vegito no Que Vegito y Goku se fusionen y tragan a la fusión Que bueno, más les guste A ver qué... Qué trae la inteligencia artificial Qué es lo que trae la CPU Inteligencia artificial como fue Lo llamé de manera muy rara, ¿no? En vez de decir CPU como... La inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? ¿A quién elija a Gogeta o a Vegito? Ey, de hecho no estaría mal preguntárselo a... ¿Cómo se llama? A este chat... Chat... No, me acuerdo el nombre ahora Pero... GTP o algo así era Vamos a ver las técnicas que tiene Fuego... No sé... Eh... Piola A ver qué... Qué técnicas puede... Qué técnicas, mira Estoy re tonto hoy, boludo Quiero decir a quién elija a Vegito o a Gogeta Bien, vemos que tiene... Bueno, lo que es la técnica de Nappa, Moro A ver, en cuanto a Moro también te digo Que desde mi punto de vista Es un personaje muy curioso en el BT3 O sea, en general Por el moveset Fíjense que pasamos de ahí Que bueno, el granola es alguien Que se basa en el nivel de poder Es decir, básicamente pidió ser el más fuerte del universo Más que Goku y Vegeta Al final Freezer los trolleó a todos Y se metió en la habitación del tiempo Donde no afecta su nivel Y es como que los trollea a todos Pero... Moro, como digo Un estilo de pelea muy novedoso Usando la magia La posesión de energía Propiamente El potencial del propio planeta Y no sé, como digo Muy curioso Quizá al final de la saga No fue tan épico Como muchos esperábamos Pero como les comento En general Un villano muy interesante Fíjense que incluso Cuando pensaba que Vegeta Cuando todos pensamos que Vegeta Lo había derrotado Absorbía al androide Se lo comió literal Y trajo con una nueva forma Y nada En general como digo Un buen villano Una saga muy genial ¿Ustedes que prefieren La saga de Moro O la de Granola? Como pregunta ahí Yo les tiré un par de dudas Para que me respondan Igual siempre Lo admito que Que es genial Siempre me motiva mucho Cuando lo veo los comentarios En general Tipo lo veo los comentarios De todos ustedes Y me motiva una banda Mio Toda la buena onda y demás Me da esos ánimos Para sentarme y grabar Y agarrarme las piñas Con la CPU en el Budokadente Gachi 3 O en otro videojuego Bien A ver Yo voy a dejar un poquito De tiempito Para que Mi aparato se fusione Que nunca sepan Tu siguiente movimiento Pero what the fuck ¿Por qué? Si me dije justo el timing Dije cuando se fusione Se transforma Este chico no parece muy listo O capaz que saca El ultrincinto ¿Te imaginas que Para acceder al ultrincinto Hay que estar en esta base? Pero nada Me parece que es un troleo De Goku amigo A ver Yo voy a dejar Unos segunditos Si quiere hacer un cambio De personaje Si quiere transformar Nada va Capaz que ir a hacer La Genkidama No lo sé Como dije Que nunca sepan Tu siguiente movimiento amigo Golpe meteórico Nada Está troleando Goku Creo que está troleando Igual se ve muy fachero Con ese dañado Aguante los trajes Dañados en el PT3 Bueno como digo En cuanto a Moro Estuvimos hablando de él Y que bueno En cuanto a repertorio De técnicas Es alguien bastante interesante En cuanto a los videojuegos Será muy llamativo verlo Pero hay que esperar Que aparezca Animado Para ver también El actor de voz Que tiene y demás Pero Como les comento Estaría ver Estaría genial ver Que tal En los videojuegos O sea en el Fighter Z En el Sinoverse Que es el más probable Incluso en un nuevo Budokai Tenkaichi Pero en general también Sería un reto También darles técnicas En el PT3 Que técnicas se le puede dar Las transformaciones Y demás Porque no se transforma Aumentando su ki de golpe No no Lo hace Absorbiendo energía Y es bastante extraño No Tipo a lo de Bastante similar a lo de Cell Por ejemplo Bueno De hecho es curioso No Porque para alcanzar Su última forma No cuando Tenía el utilicito Y no cuando Absorbió el planeta O se fusionó Con el planeta Sino cuando Alcanzó otra forma Absorbió un androide A igual que Cell Y alcanzó una forma Más poderosa No sé Como muy curioso Pero como digo En cuanto al PT3 Sería un reto Adaptarlo En cuanto a técnicas Y demás Pero bueno Vamos a traer la fusión Que hay que ver Que tal Grado Vegenola No prefiero Anom Anom Gromo Creo que se llama así Y vamos a darle A la fusión Bueno Audios bastante Bastante normales Dentro de todo Dentro de lo que estamos acostumbrados En esta ISO Vamos ahí Desviamos esto Ojo Golpe funciona Yo aguanto Y nada Parece estar bastante chato En golpes O sea Hago una banda de daño Y en defensa también Le resta a Vegeta Puede transformarse Porque si O bueno Volver a esta base Como hizo Goku Espero que no lo haga Porque no tenía sentido Máximo poder Más Sasoken Uy perfecto Ey está peor la de Sasoken Tía lo que tiene la habilidad Mediamente un Sasoken Y aparte Meche también Entonces allí Me gusta mucho Saura de Vegeta Blue Bueno De momento Se nota la dificultad Por la cantidad de contras Que hace el oponente Pero bueno Vamos a chequear Que tan poderoso Puede llegar a ser Una fusión de Moro Y Granola Que no creo que ni a Palo Se llegan a fusionar Sería algo muy extraño Pero bueno Ahí Tuki Vamos a ver De hecho fue curioso también Como digo Moro es alguien muy interesante Amigo Alguien muy curioso Enfrentada Porque Gogete Belletto No funcionaría Porque él la absorbería Y evitaría O sea Le quitaría el tiempo de fusión A ambos Convención O sea Alguien muy Duro de vencer O sea Como que al último Medio se nerfeó A ver Yo creo que con Si Goku Lo derrotaba fácilmente Pero nada Fue Un final muy raro Pero como digo Alguien muy curioso De enfrentar Y vamos a hacer así Vamos a chequearlo nuevamente Y vamos a derrotarlo Con la ulti Así vamos A ver La sin de fusión Que seguramente Es la que vinieron a chequear Pero bueno Acá seguro no Acá es curioso Porque destruye el planeta Pero el planeta no recibe daño Y pasó varias veces En estas ISOs Pero Como les digo Les traigo una fusión extra Como para Para estar preparado Para el siguiente combate Así caliente un poco A la hora de jugar y demás Bueno Y traemos a la fusión De Gohan Y Y Broly Pero bueno Una extra ahí Como para que el video sea interesante Y que Nada Que Que son dos combates Cantamos dos pájaros de uno O de una Bien Vimos la ulti Vamos a ver La acometida Para derrotar a mi oponente Ultra combo bomba de energía No se la conecto Me esquiva sin problemas Bueno Altos huevos Vegeta Enfrentándose a esta fusión Yo voy a cargar Me está quedando tropadas Ojo Te imaginas que Igual que Que trola se pudo No se fusionó ni nada Corte Se destransformó What the fuck Había que hizo todo mal O capaz que una estrategia Que al final tenga sentido A lo ultimo No lo sé Vamos a ver Como digo Capaz que era la clave Para cazar el ultra instinto Voy a dejarme ganar ahí Porque no quiero golpearlo Y derrotarlo Quiero hacerlo con mi acometida Vamos a carrompito de aquí A ver Emperabilidad Una teletaportación La combinaré bien Nah Es que se defiende muy bien Vegeta Luego no lo desprevenía Nah Me sigue Sigue peleando Quedaran de Vegeta Hasta el ultimo Y si me sigue chetando Bien 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 Caerá pero caerá peleando Un orgullo bacho Capo No me sale la evasión Igual tengo mucha vida Tengo bastante vida A ver Vamos a hacer que se calme Pasa que Me tomo el palo Me alejo un segundo Y No arregle más tanto esto Por favor No Bueno Y le tiene que lanzar A esta cometida Nada amigo Me eché todo Y le lanzo la cometida Y con esto derroto a Vegeta Pero como digo Capo Tremendo combate Vamos a recuperarnos Ahí Me eché todo Mira voy a hacer Sí Polita de energía Rápido Deportación Y dale Tengo que conectársela Si le erro a mí Listo Si le erro a mí Soy re manco Bueno lo sigo haciendo Pero Hubo sido el colmo Errar eso Pero bueno gente Hemos probado la fusión De granola y moro Bastante God No le voy a mentir Me gustó bastante Y Vamos con el siguiente Que no hay que hacer transición Vamos directamente a hacer esto A mano Vamos a traer a Gohan y Broly Pero Como vimos La fusión De estos personajes Es el super sim legendario Y el Y el propio Gohan bestia De si no puedo elegir Su estado base Así que vamos a elegir A Gohan Beast Que está por acá Perfecto Y vamos a traer a Broly Que es el de Dragon Ball Super Que está por aquí Directamente transformado En super sim legendario Y esta fusión Tiene pinta de ser muy poderosa Así que a ver De momento yo me la voy a jugar Esto va a terminar muy mal Pero hay que hacerlo Vamos a elegir No no Primero Vamos a elegir A Cell Max Perfecto Es que a Frieza ya lo vimos Así que tenés que traer a otro Para que no sea repetitivo Vamos a traer a Shiren Si hacemos Shiren Una combinación muy rara No es que Shiren también lo vimos Me parece No me acuerdo Uy pará No tengo que repetir Es que quiero que todo sea Para chequear cosas nuevas Mira vamos a traer a alguien Que no vimos Que hice todo bastante bien Que era la Android Que la idea es que se fusionaba Pero no lo hicieron Vamos a traer a la Android De Super 39 Será Bardock no Broly tampoco Voy a elegir a Cell Max Perfecto O sea que nosotros Vemos la versión La versión imperfecta Y vamos a traer a Vamos a hacer un 3 Porque tiene pinta De que mi función Va a ser bastante poderosa Vamos a pelear Contra Bill Podría ser Keflat También puede ser un buen adversario Pero prefiero Me la juego Contra una de estas funciones No Prefiero De momento Prefiero que no Vamos a hacerlo Contra una versión Black Como elegir a este juguete Y ya está Así Bastante raro Pero es lo que hay Bien Tema Reggie Plus Y vamos a pelear Porque vi un señor Que me llamó bastante la atención Que es el del Planet Meat Ok Bastante improvisado Todo esto Ni siquiera había pensado Contra quién enfrentarme Pero sabía que quería utilizar A Gohan y a Broly Y con eso me mandé De buen amigo No hay que tenerle miedo al éxito Ojo Este señor está bien Es como Cagarón la ciudad Del castillo del rey Lo adaptaron Está muy God Y bueno gente Vamos con el último enfrentamiento Voy a poner subtítulos Pero ese audio estuvo Muy buena referencia Bien A ver Tiene que aparecer en el menú Necesito a Si Gohan Gohan No este para No no este la Gohan Yo quiero traer a Brohan Vamos a pelear un poquito Con este Gohan Para ver que Tan poderoso es en esta ISO Vamos a pelear un poquito ahí Que de hecho Ya que bueno Lo Lo hago en las comunidades Y de paso está bien comentarlo Estuve haciendo un par de preguntas Así como encuestas Y primero Parece que la encuesta Era bastante peligrosa Así que me cortaron la grabación Me censuraron Si imaginás el término Que sería Corte Decir una información Ahí tipo Capaz de Youtube Y de repente Se corta el video O un directo Sería bastante Conspiranoico Pero bueno Como decía Estuve Hice un par de preguntas Y yo le pregunté por ejemplo ¿Cuál era la mejor película De Broly? Dije que el que preguntaba O bueno Que respondía Que la mejor película Era la La de Bío Broly Y le daba un beso Porque tenés que estar loco Para decir que esta fue Que fue la mejor película de Broly Pero Yo les pregunté Y bueno Ganó la de Dragon Ball Super Lo que pasa es que la clásica Está buenísima Pero es que Es comparar A una película clásica De Broly La primera Con Dragon Ball Super Broly Que esa peli Tiene un montón De material O cosas que vos decís O sea Estás comparando La primera película de Broly Con una película Donde aparece Broly Aparece Cannon Y aparece Gogeta O sea Viste que vos decís Bueno La película de Gogeta Y Broly está genial Porque traen a Broly Y a Gogeta Bueno Gogeta se enfrenta a Yanema Y Broly contra los guerreros Y lo hace mierda Pero acá Aparecen los dos O sea Es muy complicado Combatir contra eso Y aparte una película muy buena Porque aparte Aparece Bardock Aparece Gine Tenemos A Goku y a Vegeta peleando Aparece el Super Saiyan Dios de Vegeta O sea amigo Y tiene un montón de cosas Que es complicadísimo Superar Por eso entiendo que La película de De Gohan y Piccolo Tiene muy complicado Es buena Pero es que la de Dragon Ball Super Y tiene un montón de cosas Podemos decirlo Bueno Vamos a mojarnos un poco Y decir quizás fanservice Pero Complicadísimo De combatir contra eso Por eso entiendo que En esa cuesta ganó También les pregunté Bueno Teorícula favorito Es que a ver Podría estar Roshi Podría estar Shoshiro Y que Shoshiro Puede ser alguien Que a algunos les guste Más que nada Por el cariño Que le pueden llegar A tener el BT3 Ya que es un personaje Bastante útil Hay mucha gente Que lo mainea Pero bueno Muchos dicen que Lo tienen como favorito A Kirilin Y bueno Otra pregunta Que les hice Ah si Los trajes de Goku Es que realmente Goku tiene muchos estilos Y bueno Cuando les pregunté Por ejemplo El que ganó uno de ellos Fue El traje de De Goku De Dragon Ball Heroes O sea que como Bueno era como una combinación De todos los trajes de Goku Y otra pregunta Que me llamó La atención fue De combates Que les gustaría ver a la gente Corte Que combates Te gustaría ver en Dragon Ball Que puede llegar a ser posible Pero de momento No Bueno No No aparecieron de momento Y tenemos en primer lugar La que ganó Que es la de Oha Beast Contra Goku Que ahí Nah Siento que ahí Cayó mucho el efecto De que son personajes De que son medio protagonistas Pero por ejemplo La película Una película Mira Me quedo con la encuesta anterior La pelea del Orange Piccolo Contra 17 Sería una revancha Buenísima ¿Usted Quien cree que ganaría? ¿El Android 17 O Piccolo Orange? O sea que hay que tener en cuenta Muchas cosas Pero Como digo Un Versus muy interesante Muy muy interesante A ver Creo que ya es momento De traer a la fusión O sea ambos pelearon bien Pero Hay que agilizar un poquito esto Así que vamos a hacer así Me cheto Tengo mi aura toda épica Ahí bolita energía Y vamos a probar A ver Combinación de meteoros La conectaré Perfecto Y como les comentaba Estaba ese combate Desde Goku Y Utencito Contra Gohan Beast One Ash Piccolo Contra 17 El 17 Dragon Ball Super También coloqué Una pelea que Es muy Que Tiene mucha controversia Que es la de Black Freezer Contra Bills Que para mi Nada Yo creo que Bills Lo supera O sea Bills tiene un nivel Muy alto Entiendo que O sea La diferencia ahora Con Freezer Es muy grande Porque fueron 10 años De entrenamiento Alguien que en 4 meses Pasó De un Freezer Que Peleó contra un Goku Super Sashin Alguien que Igualaba Casi superaba Una fase blue Imagínate en 10 años Amigo Encima era una habitación Del tiempo Que es donde generalmente Te traicionen Y te encierran Amigo Y te vuelves Repoderoso Y por eso Yo creo que Bills lo supera Amigo Más que nada Por las técnicas Que posee Y a ver ¿Quién más? El otro combate Era de Ah De Vegeta Ultra Y a ver La doctrina De Vegeta Todavía A ver También Goku U300 Recién Utilizaba Contra Contra Shiren Y de alto combate También dependería Pero si tenemos que tener en cuenta Lo del manga Yo diría que Vegeta Ultra Le gana Pero el Shiren del anime Le gana al Vegeta Ultra Diría yo Porque tengan en cuenta Que los niveles de poder De Shiren por ejemplo En el anime Del manga Son muy distintos Me hago Parece como que lo hace todo ¿Viste? Como no no Discrepo en tu opinión Porque Shiren en el manga Se veía todo amigo Bien Va a ser así Porque yo me quedo sacando encima Y vamos ya mismo A ver si puedo Nada guacho Eh Voy a ir a fusionar Vamos a traer a Brohan Dale guacho Vamos de una Que venga el Saiyajin Con más potencial guacho Vamos a la mierda Así que me voy a chatar Ahí Mira ya lanzo la ulti amigo No me contengo nada Súper cañón Esa no sé si fue la ulti Vamos ahí Perfecto Uh Hago mucho daño Me gusta Me gusta Quiero destrozarlo Así que yo me voy a contener Voy a ir con todo Uno parece Bueno me sirve Cargo aquí Ahora mi primera técnica Ah la que voy a utilizar Antes pensé que era la ulti esa Vamos Vamos pasito por el mapa Bien Nah lo estamos haciendo mierda Me encanta Muy buen diseño en general La verdad Como digo Los rechines con más potencial Quizás Goten y Tron Podrían ser los niños Pero bueno Broly y Gohan Tienen un nivel de poder Muy alto actualmente Y fusión Deben ser una locura Pasa que tenía un poder Muy incontrolable Porque si bien Gohan Beast Lo utilizó Y pareció Un capo Era una transformación Que recién adquirió Y es algo que Me gusta que en Dragon Ball Tenga peso Como pasó con Golden Freezer Que bueno Es una transformación Que recién adquirís Pero no la controlás Es como que Che tenés que controlar Un poquito y demás Porque podés tener De gaste de aquí y demás Pero como les digo Es un detalle muy Muy curioso O sea Que se tenga en cuenta eso Por eso creo que Gohan Capo con su forma Beast Pero creo que le faltaría Entrenamiento igual a Broly Pero Broly está más descontrolable Porque es un poder Más abrumador diría yo Vamos a ver Bien Cuidado Vamos Dale, dale Uy le está haciendo mierda Vamos a chetarnos Ya que nos carroquía Automáticamente Bien La jugo un poquito en contra Ahora no teneré Tanto tiempo para grabar Pero bueno No pasa nada Quiero probar esta fusión Combinación de meteoros Y bueno Como digo Tengo más fusiones en mente Para subir igual Si ustedes me quieren comentar alguna Para un futuro video Me lo pueden decir sin problemas Algunas que hayan visto Y me dicen Un video de esta fusión Estaría genial Y bueno Cuando ya tengamos Suficiente gameplay Hacemos un aleatorio Y bueno Capaz que me tenga que enfrentar A este Gohan O este Brohan O capaz que está mi equipo No sé Sería bastante curioso La verdad Por eso está bueno Hacer un par de gameplays Para ver si Bueno Pasó un otra hizo Que había mods muy raros Y empezó un aleatorio Fuego desalatorio Porque habían personajes Que ya habíamos visto Creemos que ya nos encariñamos Habíamos establecido una relación Después nos tengo que enfrentar Una traición muy grande Ahí Lo derrotamos Y Caeramos aquí Da pelea Gogeta Pero bueno Como le Ojo Va con todo Lo paraíso Bien Así hago esto fácilmente Cargo aquí Quiero ver la cometida Así que tengo que esperar Que se levante Lo puedo agarrar Del pie de última Bien Ahí Y que buena Creo que sirve Me sirve Me sirve Y bueno Como digo Si quieren comentarme Una fusión Yo en un futuro video Yo tengo alguna que otra pensada Pero tampoco quedan muchos Así que vamos a hacer así Y vamos a acabar Con nuestro oponente Rápidamente Y bueno Como digo Para probar Porque está Go Ver fusiones En el menú y demás Pero Como les digo Verlo en combate También es genial Ver las técnicas Y todos esos detalles Bien Cargamos Y allá voy a chetar guacho Vamos con todo amigo Lo vamos a cagar Miradrompaz Vamos Vamos a disfrutarlo Porque por una noticia La paso mal amigo Quiero Déjenme disfrutar un poco Ahí Y Adiós Muy buen detalle De las voces Que tuviera Ese detalle De eco Que simula Ser la voz De fusión Está muy god Me gusta Y bueno gente Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado La fusión Que vimos La primera Me quererían Si les digo Que me olvidé Cual era Era la de Granola y Moro Y la última De Gohan y Broly Recuerden dejar Un like a este video Suscribirse al canal Son todos Completamente bienvenidos Y seguirme en mi Instagram Que está en la descripción Aparte comentarme Alguna fusión Que les gustaría ver Que opinan de estos diseños Quieren que una fusión De Granola y Moro No tiene sentido Es bastante raro O bueno Una fusión Entre estos dos personajes De Gohan y Broly Para mi sería la mierda Por el control del poder Por el nivel de poder Que tiene Broly Que es descontrolado Y Gohan Que hace poquito Tiene el Beast Así que Bueno Lo que tiene el Beast Al igual le pasa con Picoro Tienen que dominar más De esa forma Y utilizarla más En combate Y bueno Eso fue todo por mi parte De verdad Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Bendiciones Y adiós Encima lo que me sorprendió Es que en la película De Super Heroes La idea era que Gohan No fuese protagonista Primero era Picoro Después le recomendaron Colocar a Gohan Pero una película Para Picoro Ahí banco bastante Aquí a Toriyama Ya que el Namikazein Es un personaje Clave Dentro de la serie Ya que el Namikazein Ya que el Namikazein Ya que el Namikazein